La mujer es lo más bello Una vez me dejaste y hoy de nuevo te echaste a volar Ahora no pienso detenerte, pero no vuelvas jamás Tú te sientes muy seguro que conmigo prefieres jugar No te olvides que el valiente vive hasta que el cobarde quiere Y ya me cansé de rogar Tú serás el rey que todo lo puede Pero se te olvidó que yo soy la reina Y mientras la reina no muera El rey se queda fuera Tú no quisiste ya el trono Preferiste rodar y rodar No digas que nadie te comprende Que a mí mi amor te daba igual Tú me dijiste lo mismo Que tu destino seguía estando allá Después no vuelvas nunca nunca Que ya no soy la misma Te puedes quedar por allá Tú serás el rey que todo lo puede Pero se te olvidó Pero se te olvidó que yo era tu reina Y mientras la reina no muera El rey se queda fuera Tú serás el rey que todo lo puede Tú serás el rey que todo lo puede Pero se te olvidó que yo era tu reina Pero se te olvidó que yo soy la reina Y mientras la reina no muera El rey se queda fuera Tú serás el rey que todo lo puede 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 Gracias por ver el video.